Hola, bienvenidos nuevamente a mi segunda parte de cómo realizar ayuno intermitente. En el video previo aprendimos todos los beneficios que hay detrás del ayuno intermitente que vienen desde reducción de la inflamación, reducción del riesgo de cáncer, reducción de enfermedades metabólicas, aumento de la expectativa de vida y reducción de peso con un control adecuado de la obesidad. Así que hoy aprenderemos los pilares básicos de ayuno intermitente teniendo presente que este debe ser guiado por un profesional en la salud con un conocimiento amplio en este. Preparados para reducir esos kilitos de más y bienvenidos a este video. Para empezar a hablar de ayuno intermitente es fundamental romper algunos paradigmas y darnos cuenta de que hay cosas que nos ofrece nuestro mundo que nos alejan de hacer algo como esto y que puede sonar descabellado en algunos momentos. Lo primero es que crecimos en un mundo donde nos enseñan que el desayuno es la comida más importante del día donde debemos comer tres comidas principales y comer snacks dentro de las comidas. La evidencia nos ha mostrado que ir un poco más allá de este paradigma no es malo contra la salud y omitir ocasionalmente una que otra comida podrá tener un efecto benéfico. El segundo paradigma está en nosotros los profesionales de la salud. En la mayoría de las escuelas de medicina no recibimos una formación en ayuno intermitente y nos enseñan o ante no conocer la presencia de este como un método de pérdida de peso creemos que no es adecuado y que podría ser no saludable. Por tanto es necesario tener en cuenta que no todos los profesionales te lo van a recomendar y que en el caso de hacerlo debes asistir donde alguien que tenga un conocimiento pleno de esta técnica de reducción de peso. La introducción del ayuno intermitente debe ser de manera gradual y es importante que antes que lo consideres conozca los efectos adversos. Básicamente hambre, irritabilidad, reducción en la capacidad de concentrarse son los que ocurren principalmente cuando nos sometemos a un plan de alimentación de este tipo. Pero estos efectos no se van a dar por siempre. Normalmente duran unas cuantas semanas hasta un mes mientras nuestro cerebro se adapta a ellos. Y como parte de una introducción del ayuno intermitente debemos dejar atrás algunos mitos. El primero de ellos es que hacer ayuno intermitente quemará mi músculo. En la mayoría de las personas que tienen obesidad esto no va a ocurrir. Realmente solo puede ocurrir si hay un porcentaje de grasa muy bajo y se estima que es un porcentaje de grasa por debajo del 5%. En el resto de los casos existen diferentes mecanismos que incluyen un aumento de la hormona de crecimiento que puede proteger nuestro músculo y hace que en los periodos de ayuno la fuente de energía a cambio de ser el músculo sea la grasa. El segundo mito es que nuestro cerebro dejará de funcionar. Inicialmente puede haber un poco de irritabilidad y reducción de la capacidad de concentrarse. Y esto se da a que nuestro cerebro viene adaptado a recibir glucosa puramente como fuente de energía. Y cuando estamos haciendo ayuno hacemos una migración a que esta energía de nuestro cerebro llegue a partir de los ácidos grasos y del glicerol. Esos ácidos grasos que producen finalmente cuerpos cetónicos y este glicerol que produce glucosa. Así que hay un cambio en el combustible de nuestro cerebro y tardará unos días o semanas en adaptarse y en empezar a recuperar la capacidad de concentrarse y en reducir esta ansiedad. En tercer lugar hay un mito que dice que cuando hacemos ayuno se enlentece nuestro metabolismo. Si este ayuno es realizado por un profesional y de manera adecuada nuestro metabolismo no se debe reducir. Es más, existe una serie de mecanismos compensadores de nuestro cuerpo que llevan a liberación de hormonas como la epinefrina que mantiene nuestro metabolismo activo y evita que este se enlentezca. Un último mito es que el ayuno puede llevarnos a tener hipoglicemias o bajones de azúcar. A excepción de los diabéticos, una persona sana que se somete a un ayuno no debería hacer hipoglicemia, ya que tenemos mecanismos hormonales reguladores donde aumentan una serie de hormonas llamadas contrarreguladoras como el cortisol, como el glucagón y la hormona de crecimiento que se encargan de compensar los niveles de azúcar y evitar que estos bajen en ausencia de glucosa proveída por nuestra dieta. Para hacer ayuno intermitente debemos volver a las bases donde la insulina es una de las hormonas principales para hacernos ganar peso y existen dos mecanismos en los que debemos impactar. El primero es controlar nuestra alimentación y hacer un cambio total en esta. Debemos eliminar por completo todas las harinas que puedan elevar la insulina de manera súbita. Nos referimos a las harinas, a las bebidas azucaradas que tienen algo llamado índice glicémico alto. Una vez hagamos una regulación de esto, regulemos la ingesta de proteínas y aumentamos la fibra de vegetales, especialmente de fibra, estamos listos para empezar la segunda fase. La segunda fase está enfocada en el ayuno porque básicamente una persona obesa tiene algo llamado insulino resistencia y es aquí donde hacemos cuenta que la insulina es una llave que tiene la capacidad de abrir una puerta para que la glucosa entre en los tejidos. Cuando hay insulino resistencia, esta puerta no se abre de manera completa y es así como la insulina tiene que abrir diferentes puertas adicionales que se abren parcialmente para que la misma cantidad de glucosa que entraba por una puerta pueda pasar a los tejidos. Es así como el ayuno intermitente ayuda a cortar este ciclo y hace que la respuesta de insulina nuevamente se regule y así no haya un estímulo excesivo de esta que lleva finalmente obesidad. Con todo esto dicho, llegó el momento de ir al grano y aprender a hacer ayuno intermitente. Primer paso, como lo he dicho, debe ser guiado por un profesional de la salud, en especial aquellas personas que tienen enfermedades como presión alta, colesterol alto, diabetes, cáncer, deben ser guiados para que sea de una manera segura. La meta del ayuno va a ir encaminada a lograr hacerlo por periodos de 16 a 18 horas al día. Esto debe hacerse de manera gradual, por periodos que sea dos a tres veces por semana y la meta final es llegar a 16 a 18 horas durante casi todos los días de la semana. El esquema tradicional de ayuno es dejar como última cena la que se hace en la noche y empezar a ayunar durante toda la noche con una omisión del desayuno y posteriormente una omisión de la comida que se come antes del almuerzo para después ya sí almorzar. Durante este periodo, como se reduce la ingesta de alimentos, existe la posibilidad que algunas personas puedan tener mareos o algo de debilidad y es por ausencia de sodio en la dieta. Así que durante este periodo está permitido tomar líquidos, específicamente agua, té, café sin azúcar y es posible que algunas personas que tengan bajas de sodio puedan tomar un caldo de hueso o un caldo de hueso de pollo que permita tener una ingesta de sodio adecuada. Es importante que los caldos de gallina que vienen en cubos no pueden ser utilizados para esto o los caldos que vienen preparados que son de calentar en la casa ya que esos tienen aditivos adicionales que pueden dañar el ayuno. En el caso de los diabéticos, hipertensos o personas que deben tomar medicamentos y que deben hacerlo con el estómago lleno para evitar irritación gástrica, se recomienda que si hay una dosis que toque en el momento del ayuno se haga con una ingesta inicial de algunos vegetales altos en fibras y que no aporten o que dañen el ayuno. De esta manera el estómago estará lleno y se podrá ingerir el medicamento necesitado en ese momento. Como lo dije anteriormente, es permitido tomar líquidos durante este periodo de ayuno y básicamente estos están encaminados a que no nos deshidratemos. Cuanta agua quieras, cuanto café quieras, cuanto té quieras es permitido siempre y cuando sean naturales y no tengan azúcar añadido. Se permite que en el café se agreguen unas pequeñas cantidades de leche o crema para ayudarlo, sin embargo, mientras menos de esta agreguemos, muchísimo mejor. En caso de que tu médico te prescriba un ayuno intermitente que es prolongado en el tiempo, es necesario evaluar el aporte de nutrientes que hace tu dieta. En la mayoría de los casos no es necesario suplir con vitaminas, pero en el caso de personas que estén en déficit o personas que tomen medicamentos como metformina o listad que puedan alterar la absorción de las vitaminas, es necesario hacer una suplencia con vitaminas en pastillas durante los periodos de ayuno intermitente. Cuando estás realizando ayuno intermitente, hay unos periodos claros donde está permitido comer, pero en estos momentos que comas hay unos mandamientos claves. El primero es que no puede haber bebidas azucaradas, el segundo es que no debe haber harinas que sean altas en índice glicémico, se debe regular la cantidad y la porción de las proteínas, aumentar la ingesta de vegetales que sean altos en fibras y mantener la hidratación constante. Como lo dije anteriormente, el ayuno intermitente puede empezar haciéndolo tres veces por semana. Estas tres veces no deben ser en días continuos, debe haber un día de descanso donde comamos dieta completa al siguiente día. Esto puede empezar haciendo que la cena sea nuestra última comida, pasando toda la noche sin alimentos, al siguiente día no desayunamos y en medio de la mañana una porción de almendras o de nueces de macadamia es un muy buen snack para empezar a romper lentamente ese ayuno para después almorzar. Luego en fases más avanzadas empezamos a eliminar ese snack de la mañana y empezamos a hacer que el ayuno sea desde la cena de la noche anterior hasta el almuerzo del siguiente día. Es muy importante que el hecho de que hayas ayunado no te da el derecho a comerte el doble de comida cuando rompes ese ayuno. De hecho, este debe ser de manera gradual porque comer grandes cantidades puede irritar tu estómago. La recomendación es que te sirvas una porción normal de alimentos a la hora de romper el ayuno y que empieces primero con la ensalada y con líquidos claros para adaptar tu estómago y posteriormente ya comas el resto de esta comida. En un programa de ayuno intermitente en una persona promedio, estos objetivos deben ser buscados en cuatro meses. Vamos a buscar que durante el primer mes tengamos al menos cinco días de ayuno y donde el periodo de alimentación sea de diez horas. Posteriormente, al siguiente mes vamos a seguir buscando cinco días de ayuno, pero el periodo de alimentación se restringe a ocho horas. En el siguiente y tercer mes vamos a estar tomando este periodo de alimentación que sea solamente de seis horas y vamos a realizar el ayuno por cinco días de la semana. Durante el cuarto mes buscamos que se mantenga ese periodo de alimentación de seis horas ayunando el resto del tiempo y que pasemos de ayunar cinco días a hacerlo los siete días de la semana. Esta última meta requiere mucha motivación y disciplina, así que siempre es importante que estés acompañado por un experto que te asesore, que te motive y te ayude a guiar esos resultados que tanto buscas. Es importante entender que no todas las personas lograrán hacer el ayuno de esta manera y dado todos los beneficios que nos ofrece, es aceptable tener puntos intermedios de ayuno, sea por tan solo unos días a la semana o por menos horas de ayuno al día. Espero que este video te haya gustado y te haya dado esas bases fundamentales para realizar ayuno intermitente de manera segura y con supervisión de un profesional. Espero todos los mitos y verdades hayan quedado claras y si eres candidato a este, aproveches todos los beneficios que puede dar esta milenaria práctica para el bien de tu salud. Recuerda darle me gusta a este video, compartirlo en todas las redes sociales y suscribirte a mis canales de YouTube, Facebook e Instagram. Hasta aquí llegamos el día de hoy, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!